Andando caminos Me tienes, te lo juro madre Me diste la vida, el amor y luego me pusiste alas Me enseñaste el cielo, pero igual que un ángel Me cuidaste el vuelo Madre querida, madre adorada Vuelvo a servir lejos de casa Me veo en la orilla del río mezclando areñita y agua Madre querida, madre adorada Pasa la vida, el tiempo pasa Y estás en mi sueño Y estás en mi vida Y estás en mi alma Música De poca importancia En mi adolescencia le di a tus consejos Oyéndote acaso me hubiera evitado algún sufrimiento Pero mi alegría es poder tenerte conversar contigo Cuando voy a verte probar tu comida Besarte la frente Madre querida, madre adorada Madre querida, madre adorada Vuelvo a ser niño lejos de casa Me veo en la orilla del río mezclando areñita y agua Madre querida, madre adorada Pasa la vida, el tiempo pasa Y estás en mi sueño Y estás en mi vida Y estás en mi alma Madre querida, madre adorada 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 Gracias por ver el video